Hola, bienvenidos. Soy Joaquín Puerta y hoy estamos un día más en Tertulias Eléctricas. Hoy tenemos como invitado a Miguel Collado, jefe de ventas para España en Boslo Suave. Y el tema que vamos a tratar hoy es referente a los difusores y las ópticas secundarias en luminarias. No solamente en lumineras lineales, sino también en pantallas y en otro tipo de luminarias. Vamos a preguntarle a Miguel cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar una óptica secundaria, un difusor. Vamos a intentar dar luz a cuáles son sus principales diferencias y que tengamos un buen criterio a la hora de seleccionar una luminaria. Bienvenido Miguel, buenos días. Buenos días. Bueno, primero de todo gracias por invitarme a Tertulia y felicitarme también por la web, por las Tertulias, los cursos y por toda la iniciativa que me haces en la pandemia. Bueno, muchísimas gracias porque la verdad que fíjate, estamos ya llegando al final de año y van pasando los años y digo, oye, pues mira, continuamos haciendo lo que empecé en su día y cada vez más personas quieren participar, más personas nos siguen, nos ven y bueno, la verdad que para mí es un proyecto muy bonito en el que está saliendo como yo me lo imaginaba, ¿no? Un proyecto formativo donde se imparte formación, se aprende, los alumnos dan cursos, están contentos y bueno, al final, en definitiva, creo que el sector se está enriqueciendo de un poco, ¿no?, de toda esta iniciativa. Y que sigas y que sigas muchos años más. Espero, espero. Todavía me quedan muchos años por delante. Bueno, Miguel, pues si te parece, vamos a hablar, como hemos comentado, de los difusores, las ópticas secundarias y entonces, pues bueno, yo le pondría el título principal a la tertulia de cómo elegir entre una óptica o un difusor, ¿no?, que esta duda muchas veces la tenemos sobre todo en luminarias lineales, ¿no?, cuando tenemos que decir, oye, ¿qué hago?, selecciono una luminaria lineal con un difusor que sé que siempre es un poco más económica que utilizar una óptica secundaria o me voy a una óptica secundaria que me da una óptica diferente que me va, por lo menos, probablemente me va a aportar un nivel lumínico mejor allí donde lo necesito, ¿no? Entonces, bueno, creo que hoy sería bueno que habláramos de estos temas, que nos digas cuáles son las diferencias en eficiencias, en soluciones que hay actualmente y demás, ¿no? Entonces, sería la primera pregunta que te voy a hacer, es una pregunta muy genérica y sería, ¿cuál es la ventaja o desventaja de utilizar una óptica o un difusor? Mira, para empezar, y podemos numerar, ¿eh? Podemos numerar todas las ventajas de una y otra, pero justo si hoy en día lo importante es cuando entras y empiezas a ver una apertura o un vídeo, es quedarte con la primera impresión. Lo más importante de una óptica es que estás controlando la luz. Y en resumen y directo es, estás poniendo la luz donde la necesitas. Por tanto, dices, cuando estás pensando, ¿pongo un difusor o pongo una óptica? Lo más importante ya es pensar, ¿qué estoy iluminando? ¿Qué tipo de espacio? Y entonces, con una óptica vas a poder escoger exactamente el ángulo que necesitas y vas a poner la luz donde quieres. Por tanto, para mí es muy importante, hoy en día, que es importante la eficiencia y la sostenibilidad, pues, escoger una óptica y de esta manera, pues, ponerla donde necesitas y no estar desperdiciando la luz en otros puntos. Y mira que estamos hablando de iluminación lineal en este caso, que no vamos a hablar de lo público o de otro tipo de iluminaciones, sino de iluminación interior lineal, pero también es muy importante que no estemos prendiendo la luz donde no hace falta. Entonces, numerándola todas las ventajas, la primera sería la distribución de la luz. Es ver que puedes conseguir muchas fotometrías, no el típico círculo óvalo que tienes con un difusor, sino que puedes poner ópticas cerradas abiertas asimétricas, odores asimétricas, y por tanto puedes iluminar, pues, un infinito de espacios con diferentes aplicaciones. Totalmente de acuerdo, ¿no? Es como, por ejemplo, un lineal es un tipo de luminaria que es muy socorrida, o muy fácil de instalar o de utilizar, pero no siempre queremos que la dirección de la luz vaya en ambas direcciones. A veces la queremos que vaya solamente en una dirección, y eso solamente es posible si utilizamos ópticas secundarias. Sí, incluso, bueno, me he preparado algunas fotos, tengo aquí, incluso muestras también, a mí me gusta mucho enseñar siempre muestras cuando estás hablando de producto y de ópticas, y por qué las ventajas y las ventajas, que siempre tengo cargado con muestras y demás. Incluso he preparado aquí algunas fotos para enseñar, porque una imagen vale más que mil palabras. Perfecto. Y por ejemplo, lo que estamos comentando, y por eso he preparado estas imágenes, porque digo, en el momento que hablemos de la distribución lumínica, si tú pones una imagen, no quiero que parezca como que estamos haciendo una presentación. No, pero puedes compartir pantalla y nos puedes mostrar las imágenes, que en muchos casos, una imagen vale más que mil palabras, como tú comentas, y en este caso, como estamos viendo ahora mismo, creo que para explicar una fotometría es mucho mejor poner una imagen que explicarmela sin ella. Claro, tenemos un difusor, ¿vale? Y esta fotometría nos puede servir para muchísimas aplicaciones. Entonces, estaba comentando, por ejemplo, una doble asimétrica, la famosa Batwin. Entonces, en esta de aquí no necesitas iluminar, o sí, a ver, para esta imagen también es muy explícita. Si tú, por ejemplo, pones el difusor que veíamos antes, vas a tener mucha luz aquí, y no vas a tener tanta en las estanterías, o vas a tener que poner mucha potencia en esa luminaria para conseguir iluminar la estantería como tú quieres, claro, entonces vas a estar poniendo una barra de producción en el centro, tú con un supermercado, en una zona, pues, en un almacén. En cambio, tú con una doble asimétrica vas a poner más luz en las estanterías, que es lo que necesitas, y no tanto en el centro. Eso es. En el centro ya, solamente con la reflexión, ya vas a obtener un nivel lumínico apropiado. Más que suficiente. Es un supermercado, una vez has puesto el producto en el carro, que ni lo doy hasta que no lo salgas, ¿no? O sea, que realmente es la fotometría ideal, pues, los supermercados, los almacenes, y digamos que es la primera ventaja, y podría enseñar, pues, lo que es la fotometría básica de un difusor, o una en concreto, que tal vez, pues, es un poco más exagerada, de decir, ni de la aplicación más buena para poner este tipo de óptica. Vale. También se ve ahí en la imagen, ¿no?, la solución que tenéis para un lineal y tener una óptica secundaria solamente para un lado, ¿no?, que eso también se utiliza mucho en... Sí, si entramos en detalle en todo lo que son las distribuciones, ya puedo volver a compartir la pantalla. Sí, yo creo que es interesante que pongas ese tipo de diferencias, de simetrías que tenéis, y que si pudieras un poco explicar qué caso de aplicación recomendáis cada una, o en qué ejemplo de aplicación utilicéis cada una, o se suele utilizar. Sí, en la de antes, mira, si volvemos para atrás que tenías que ser aquí, esto claramente sería, pues, para un supermercado, para almacenes y demás, hay que casi iluminar a ambas lados, pero puedes tener que estorbar una escantería en un lado, o puede ser también un bañador de pared, también puede ser, pues, para museos, donde solo necesites iluminar hacia un lado, y si, por ejemplo, la gente está aquí mirando cuadros, esculturas y demás, pues no es necesario que esté iluminado, entonces también puede ser para ese tipo de aplicaciones. En centro educativo, ¿verdad? También. En pizarras. También sería una de las aplicaciones, hay muchísimas. Y lo que te comentaba de las ópticas, de las agentes fotometrías, imagínate, aquí es un modelo lineal de un ancho de 43, es el típico perfil de 40 o 45, en el que pones este tipo de óptica, y fíjate que con este modelo, pues, tenemos hasta nueve fotometrías diferentes. Podemos tener un 110, un 90, un 100 con un difuso, que sería parecido a un difusor, podemos tener un 60, incluso es un punto que ahora comentaremos también el tema de las ópticas. Podemos dirigir la luz y también podemos resistir el UGR. Podemos tener un UGR más controlado que no con un difusor. Para mí es el segundo punto, cuando hablo de ópticas de esos difusor, lo primero es poder hacer estas distribuciones y poner la luz donde tú quieres, y la segunda es el UGR. Y tú puedes tener un 60 grados, pues con un C-UGR, y un 60 grados con un UGR mayor. Perdón, menor. O sea, un UGR. No decimos números, porque obviamente hay que hacer los cálculos con el diálogo y demás para ver qué UGR te queda. Pero en este caso está más controlado UGR. Sí, lo que sí garantizáis es que si utilizamos un tipo de óptica secundaria para dirigir la luz y además tiene el UGR controlado, la persona que vaya a realizar un cálculo lumínico o vaya a hacer una implantación, lo más normal es que tenga un deslumbramiento más reducido que se utiliza, por ejemplo, un difusor transparente, opal o micropimático, ¿verdad? Correcto. Correcto. Aunque son dos fotometidas que podrías decir 60, que no son exactamente iguales, pero en esta de aquí lo vas a tener más controlado y por tanto cuando lo pongas en el diálogo se van a salir mejores resultados. Vale. Luego comentamos también 30 grados para cuando es más cerrado. Podemos tener el doble asimétrico y con diferentes formas. No tiene que ser siempre el mismo doble asimétrico, sino aquí vemos que en el centro tienes menos luz y aquí en el centro tienes más luz. También hay aplicaciones en las que sí que necesitas también en el centro. O como me comentabas tú, en la imagen anterior que también lo había puesto pues el asimétrico solo a un lado. Entonces aquí tenemos múltiples, hemos comentado las aplicaciones de estas de aquí. Aquí podemos ver pues en zonas industriales de gran altura que tengas 30 grados para que sea muy cerrado. Puedes tener naves pues más bajas a 110 grados. Oficinas en las que a lo mejor un 60, aunque tenga luz más controlado, pues no es suficiente y que tengas que un 90 más ancho, obviamente pues comprando y visitando UGR porque será mayor con una óptica de 90. Después viviendo diferentes aplicaciones, pero en lineal ya sabemos, suelen ser oficinas, suelen ser... Locales comerciales. Locales comerciales, pueden ser, incluso también estamos viendo mucho últimamente en estaciones de tren, estaciones de metro en la que se ilumina pues también con lineal y puedas controlar las que antes diriges la luz y lo que hemos comentado pues de supermercados, almacenes, colegios, museos... Centros educativos, cada vez se está utilizando en más sitios, quizás no todo como un lineal, pero sí en puntos en concreto donde queremos tener un alumbrado general. Además, en centros educativos en el que el deslumbramiento tiene que ser un punto muy importante, no poner simplemente un difusor en el que vamos a tener un UGR alto, sino intentar controlar ese UGR para no deslumbrar, vamos a estar horas pues ahí estudiando, leyendo y... Miguel, se me ocurre la pregunta, la pregunta en cuanto a vida útil de los difusores. ¿Suelen tener una vida a la que a partir de ciertas horas amarillean, se cuartean o tienen algún tipo de problemática de este tipo de degradación? Eso depende del material. Por ejemplo, todas las ópticas son de TMA. Aquí, como te comentabas, tengo todo un mostrario de ópticas lineales. Si te parece, quita compartir pantalla para que se vea. Si no, veis aquí un pequeño. Creo que hay muchas también porque ahora de los puntos que quería hablar también es el tema de la estética, de cómo se ve el punto marcado. Entonces, todas las ópticas nosotros las fabricamos en TMA, ya sean estas o el nuevo concepto que es el tema del light and dark, algo discreta, porque la óptica adentro también es tremenda y entonces con esto evita todo el tema de estar interior, es decir, está en contacto con el sol, puede ser iluminación interior y entonces no hay ningún tipo de problema en estos plásticos y estas ópticas. Vale. Eso quiere decir que una luminaria lineal, por ejemplo, de aluminio extrusionado, que se le incorpora a una óptica secundaria de este tipo de polímero, de PMMA, no tenemos que tener ningún tipo de problema en cuanto a que se degrade ese plástico, ¿no? Se degradará antes el LED que la óptica secundaria. Sí, incluso, mira, te puedo decir otra cosa referente a esto, hay un concepto que es el CLC, que es el Constant... Lumen Color, ¿no? Sí, porque ya está pensando en el EDA, que es el X-Tenit New Series, en este caso el CLC es el Constant Lumen Color que es por... Porque esto en las ópticas hay gente que comenta y dice, no, porque con las ópticas hay alegraciones en la pared, ¿no? Puede llegar a haber unas zonas pues más amarillas, otras más blancas, que va un poco aprovecho lo que me comentabas tú de que puede llegar a cambiar el color de la óptica y demás que no es el caso, pero sí que aprovecho para decir, mira, una de las ventajas y las mejoras importantes que están viendo en las ópticas es el PLC, es mantener toda la iluminación, toda la luz que está emitiendo esa óptica de ese LED que puedas mantener esa temperatura de color en la pared y eso ha mejorado muchísimo con las últimas generaciones y por eso incluso también había cogido aquí para enseñar pues una óptica de primera generación, no sé si se ve bien, se ve bien, una óptica en la que el punto está muy marcado, la redonda cada uno y el resto simplemente tienes el difusor y podéis ver hoy en día el diseño y la forma de la óptica tiene, no podéis ver, pero tiene como diferentes formas, cómo va bajando, cómo vamos controlando todo lo que es la forma, la geometría de la óptica y entonces se ha mejorado muchísimo el PLC, es decir, puedes iluminar con ópticas geniales de este tipo de última generación en el que mantienes la temperatura de color incluso tiene una pared blanca justo al lado en la que verías pues la temperatura de color perfectamente homogénea. Vale, y esto por nosotros tampoco se va a apreciar vale, perfecto y había otros que decían oye, si hará una pared y unas alegraciones de temperatura de color pues hoy en día está muy controlado e incluso también mira, esto es una imagen vale, hola de un estudio te iba a preguntar Miguel mientras que pones la imagen el CLC que es el Cost and Lumen Color vosotros lo valoráis en una escala de números o es simplemente el concepto? Exacto, o sea, cuando digo exacto es, te voy a enseñar porque también se valora se valora o lo puedes ver esto tengo una imagen mira aquí yo se había hecho una presentación y en cambio de esto no tengo una presentación si muy bien os comparto aquí una imagen y aquí está ahora está este es el Cost and Lumen Color que no me salía antes el CLC y aquí puedes ver cómo se mide porque os comentaba que la agarración puede ser ver partes amarillas más blancas es decir cambiar la temperatura de color tú tienes un LED que es 4000 grados Kelvin y por culpa de esa óptica pues que pueda cambiar a 3900 a 3800 entonces veas más cálido que es lo que yo estaba diciendo así menos técnico está diciendo más amarillo más cálido entonces aquí puedes ver esto es una comparativa todo con ópticas es decir aquí no es que sea un difusor y mira es perfecto el difusor y mira que más la óptica no esto son ópticas lo que pasa es que es una comparativa nuestra interna de diferentes tipos de ópticas de diferentes fabricantes y demás si ves por ejemplo la roja o si ves por ejemplo la verde ves aquí que la variación es de 4000 grados Kelvin apenas estamos bajando imagínate si cogemos la roja el peor de los casos en este ángulo en 60 grados podrías ya tener 3900 es una diferencia de 100K aquí entraríamos en ver la sensibilidad del ojo humano y de cada persona y eso varía según cada persona pero vamos 100K sí pero lo que lo que estés comentando con esta gráfica tú tienes la temperatura del color en el eje aquí tienes los 4000 grados Kelvin entonces según según el ángulo es decir según veas esa sale la luz de esa óptica en un ángulo de 60 grados desde la óptica imagínate bueno me veis en pequeña hora pero si no es aquí la óptica en un ángulo de 60 grados justamente si pusiéramos ahí un papel blanco estuviera la pared allí y hubiéramos una pared blanca iríamos viendo esta degradación de color desde 4000 que tampoco es 4000 en los 0 grados visto la óptica también lo varía un poco 3950 llegaría a saber que de 3950 cuando vas bajando la pared y vas mirando a media pared a media altura como mucho verías 3900K sí habría una diferencia de 50K porque vamos por mucho que tengamos un ojo no eso es imperceptible 50K vamos yo he oído con 500K muchos ojos no son capaces de percibir aquí no quiero entrar no te sabías son opiniones y comentarios eso ya habría que ver con expertos el ojo humano que capacidad o que precisión puede tener para ver las diferentes temperaturas de color pero de el centro ver unos 3900 a ver un 3950 como estábamos comentando allí a ver un 3900 de los 50K es que vamos son inapreciables esto es una óptica el rojo el verde es otra que hay un poco más de variación pero igualmente tenemos aquí unos 3870 pongamos y en un máximo en el vertical casi 4000 luego hay otras que veis esto es una comparativa que hicimos con ángulo de 90 grados pues era una óptica que se mejoró se mejoró esto se se cambió hasta óptica no se lanzó inicialmente no teníamos 90 grados y tú tenemos que hacer muchos cambios en 90 grados para conseguir una tolerancia pues mucho menor vale pero es que sí que está cuantificado no había pensado en explicarlo de esta manera pero además que el TLC aunque no hay un parámetro un número que puedas decir es 80 es 90 pero sí que puede estar en un gráfico como este que tenemos nosotros aquí en el que se ve cuál va a ser esa variación según el ángulo vale entonces hasta ahora por hacer un resumen y ubicar al espectador tendríamos que el utilizar una óptica secundaria te permite poder utilizar diferentes aperturas en función de cómo va a ser tu aplicación que el material de la óptica no tiene una degradación y mantiene constante el color en función del ángulo que tú le des a esa luminaria y qué más hablemos ahora de eficiencias cómo es la reducción del flujo si ponemos un LED sin ningún tipo de difusor o si ponemos una óptica secundaria claro esto también varía muchísimo dependiendo del difusor porque aquí también puedo decir algo que haya gente que diga hombre pero ¿cómo un difusor va a tener un 50% de pérdida un 40% de pérdidas? pues hay difusores que cuenten un 10% de pérdidas o puede hacer difusores que tengan un 50% ya no me mi iluminación no se utiliza 50% lo que podemos poner un 20% un 30% es decir ese LED pues tendrá un flujo lumínico que habremos calculado y con un difusor pues tendremos las pérdidas mínimo de un 10% vamos un difusor más que excelente diría que más que excelente y podríamos tener 20% o 30% de pérdidas como algo totalmente normal y típico en las ópticas tenemos unas pérdidas que pueden ser de un 7% o máximo un 10% en el peor de los casos entonces imagínate una tira LED en la que la luminaria tenemos al final 2000 lúmenes 2000 lúmenes de esa luminaria por metro pongamos 2000 lúmenes por metro si vas con un difusor y tienes unas pérdidas de 30% pues entonces vas a tener que poner esa tira de LED a más miliamperios para que dé más flujo lumínico eso es entonces para hacerlo redondo en vez de de 2000 lúmenes vas a tener que poner la tira que te estés suministrando pues 3000 3300 3500 lúmenes para que al final tengas esos 2000 lúmenes por metro que estás buscando en cambio como un difusor con que el LED esté suministrando pues esos 2500 2400 lúmenes ya tendrás al final 2000 lúmenes entonces tienes un sistema más eficiente porque el LED lo pones a menos miliamperios y por tanto es menos potencia digamos que así a grosso modo puede estar unitaria entonces así como resumen de pérdidas por utilizar una óptica secundaria has comentado que es entre un 7 y un 10% sí tenemos ópticas de un 6 de un 5 pero por poner un estándar entre 7 y 10 máximo 7 y un 7% y difusores ahí ya no me y ahí no me la quiero jugar porque puede haber gente que te diga difusores con un 10% bueno 6 y 10 pero también habría que ver cuántos difusores con un 10% pero lo más habitual es un 20 o un 30 no sé también si estás de acuerdo sí no en este caso yo estoy de acuerdo contigo lógicamente seguro que que hay algún fabricante de polímeros plásticos que te comenta que tiene un difusor con unas pérdidas menores pero yo creo que que un 20% es una una pérdida habitual ¿no? en lo que hay actualmente en el mercado y entonces relacionado con eso lo que dices si estás bajando si estás bajando la potencia porque te iba a decir a grosso modo los números podrías tener una luminaria de 19 vatios que te esté dando esos 2000 números con un difusor o puedes conseguir que sean 14 vatios por metro para tener esos 2000 lúmenes incluido ya la óptica entonces esos 14 o 19 vatios no solo es el ahorro energético que vas a tener que es importante sino además tenemos que pensar que ese LED lo estamos alimentando a menos mil amperios porque seguramente no es que tengas una tira para 19 vatios y una tira para 14 vatios tú tienes un módulo LED en el que te alimentas por poner un número 500 mil amperios para sacar esos 1500 lúmenes del módulo que al final son 2000 de la luminaria y entonces si tú pones una óptica lo puedes alimentar a mejor a 350 milis claro para tener menos potencia pero ¿por qué lo digo? porque si te pones menos mil amperios lo que estás haciendo es que ese LED tiene una vida útil más larga correcto por lo tanto estás dando a tu luminaria una vida útil más larga y una degradación más lenta eso lo estás comparando con una tira de LED estamos haciendo una comparación ahora la KPCB de LED con una tira de LED un mismo módulo un mismo módulo que le ponemos o una óptica a esa luminaria o le ponemos un difusor esa misma tira de LED o la forzamos no la forzamos la ponemos más mil amperios no te quiero forzar porque la puedes poner a un intermedio depende de cada tira pero la cuestión es que con la óptica lo vas a poder poner a menos mil amperios y a menos mil amperios va a ser menos temperatura y va a ser más vida útil para ese LED y menos degradación o sea el parámetro típico pues de que de 80 B10 o el de 70 B50 ¿no? ¿qué degradación va teniendo? pues con menos mil amperios con menos temperatura pues vas a tener más flujo lumínico y menos degradación ahora sí que sigue entendido la reacción que estabas haciendo que es si tenemos una misma placa PCB de LED y ponemos o un difusor o una óptica secundaria al tener mejor rendimiento con la óptica secundaria podemos reducirle la intensidad de alimentación que con menos lúmenes obtener un mejor nivel lumínico en la aplicación y a eso hay que añadirle que al enfocar por así decirlo o direccionar los lúmenes generados en la aplicación que tú quieres probablemente necesites menos menos cantidad de luz por lo que tienes ahorro energético tienes mejor vida útil y bueno comentamos que las ópticas secundarias no tienen ningún tipo de degradación lo has resumido perfecto me hubo empezado a hablar de un concepto y otro pero tú mismo acabas de resumir con el concepto sería esto vale perfecto Miguel y hablemos ahora del del concepto que vosotros denomináis luz discreta el light and dark en qué consiste esto si me dejas perdona que te diga una cosa más porque si no va a parecer aquello en plan nosotros hablando aquí de las ventajas de las ópticas pero oye que el discursor el discursor siempre me pide el discursor o siempre me gusta el discursor por la estética por la estética porque no se ve el punto dicho de otra manera digo estética la gente estética porque habla de estética pues no se ve el punto y es una vez un requerimiento que dice no yo quiero discursor porque no se ve el punto y en cambio con óptica veo ahí como los puntos y no lo quiero entonces bueno no es un criterio en que estemos hablando de ficción si pero es un argumento pero bueno puede ser un criterio y suele ser un criterio en el que se acuerda con una luminaria por puramente la estética o puramente de que no se vea el LED entonces te acordaba digo porque aquí es muy interesante un nuevo concepto igual que antes decía el constant lumen color hay otro concepto que es el ELA y que ahora no lo digo que también pero es el extended luminous area que las ópticas justamente antes enseñaba la óptica digo porque es muy interesante ver a veces como de la forma y que tenga todas estas esta geometría de que baja tiene incluso cortes no sé si se llega a ver como un corte si los cortes sí que se ven se ve el corte tiene como un gradiente aquí con diferentes como si fueran están pequeñitos todo esto con las nuevas tecnologías o digamos las ópticas de última generación lo que se consigue es este concepto ELA y la ES de Extender es que se extiende a toda la luz en la óptica entonces cuando tú ves una luminaria con este tipo de óptica no estás viendo la redonda de cada LED con su óptica sino que estás viendo toda la superficie luminada estás viendo como si fuera el efecto de un difusor muy parecido yo quiero decir tampoco es lo mismo hombre no no es lo mismo pero ya hemos conseguido que sea muy muy parecido más parecido la superficie iluminada porque también no nos cuenta al principio pero cuando tienes una óptica hay dos tipos de óptica pero digamos tú puedes poner no sé si aquí llegaréis a apreciarlo si no puedo buscar alguna imagen porque aquí tenemos una óptica en la que de gafas hay un módulo LED con sus diferentes LEDs y esta óptica cada LED tiene su óptica con su cono para ser un poco más explícito tenemos un cono y el LED está justo colocado justo debajo en este caso sí que se ve se aprecia se ve como la óptica que tienes a la derecha tiene el espacio para cada LED y la óptica de la izquierda es como si fuera más lineal sin tener en cuenta el número de LEDs se llama túnel porque lo que tenemos es a ver si también puedes apreciar aquí si no, sin imágenes como estamos un poco así de tertulia hay algunas imágenes pero esto lo enseñaré es para que se vea que lo que tienes es toda una línea en forma de túnel y debajo tendrás los LEDs que también puede ser una PCB con más o menos en cambio con esta pues sí que tendrás un pitch en la distancia entre LEDs que será justamente esta para colocar uno debajo de cada óptica pero tanto en una como en la otra está mejorado lo que es el ELA y entonces acabas viendo toda la superficie iluminada vale de acuerdo con el tipusor tienes esta ventaja que decíamos de la estética de no ver el punto pero también para quien esté pensando en eso que tenga en cuenta estas ópticas de última generación en la que está muy mejorado muy mejorado este concepto y entonces lo ves totalmente se ve totalmente uniforme vale perfecto yo sí me he encontrado casos en los que hay personas que tienen el criterio de que quieren ver el LED marcado porque así justifican que es LED y luego hay otros criterios que no quieren ver nada que quieren ver una línea totalmente iluminada incluso el corte en la unión entre luminaria y luminaria quieren que esté totalmente solucionado y que no haya ninguna diferencia para tu ver directamente una línea totalmente limpia e iluminada al final en este caso en cada proyecto es un mundo te encuentras diferentes criterios pero bueno para eso lo bueno del sector que sea tan amplio que tengamos tantas soluciones y siempre podemos decidir en un lineal si utilizar una óptica secundaria un difusor opal o microprimático o bueno imagino que la tecnología está avanzando y dentro de poco tendremos otro tipo de óptica que de algún tipo de solución diferente sí hay que decir la principal ventaja de los difusores que es esa y las ópticas lo han mejorado muchísimo pero la gente con el tipo proyecto no se queda en ese corte y ese año que sale un difusor pero es bueno también comentarlo y pues quería enseñar un poco a ver si se llega a apreciar esto que comentaba vale perfecto pues Miguel te quiero preguntar por un concepto que hay nuevo que mucha gente no conocerá y es el de luz discreta o light and dark te quiero preguntar que nos digas qué es esto en qué consiste qué ventajas tiene y en qué aplicaciones se suele utilizar este tipo de tecnología o accesorio o componente que vosotros estáis por así decirlo comercializando sí justo cuando te estaba enseñando todo de monstruos por ahí una de las que por aquí alguien habrá pensado pero eso que es no es una óptica como las que está enseñando lo que está enseñando las ópticas de primera generación o las últimas o incluso ópticas que tienen tres que tienen tres y demás y en el momento que he colaborado esto ahora han dicho negro quizás son negro pues puede ser negro o puede ser blanco y si se aprecia aquí en el centro de cada una de ellas tenemos una óptica sí es decir con este concepto de light and dark o de luz discreta lo que lo que se busca es mantener todas las ventajas que hemos comentado de las ópticas es dirigir la luz la eficiencia y todo lo que hemos comentado como el armonogético la vida útil del LED y demás pero intentar también ganar en confort visual seguir aún más allá hemos comentado que había ópticas de 60 grados que incluso el uger estaba mejorado perdón estaba mejorado respecto a otras de 60 grados pues incluso podemos ir un paso más allá y combinar óptica con rejilla y entonces tendríamos todas las ventajas de la óptica y tendríamos el confort visual de la rejilla esto puede ser rejilla o poder gente que diga bueno es un reflector es como una pantalla se puede mirar de diferentes maneras puede haber puristas que te digan el reflector no es porque realmente cuando lo combinas con óptica no te está dirigiendo la luz porque quien te dirige la luz es la óptica entonces lo que está haciendo esta rejilla y por eso he buscado un nombre diferente llamarlo rejilla es que te está teniendo un efecto que se llama la alcandar porque es tú realmente ves esta luminaria ahora si eso también hay que preparar con las fotos tú ves esta luminaria y te parece que está apagada porque como el punto de luz la fuente de luz queda dentro está tanqueada hacia adentro está hacia adentro tú verías el reflector este la rejilla perdón la rejilla la verías oscura te parecería que está apagada la luminaria pero cuando miras en el suelo o en la mesa o lo que estés iluminando lo verías iluminado después es el concepto de light and dark las dos palabras o luz discreta porque es una luz que no ves la fuente de luz obviamente si estás debajo la vas a ver digamos es totalmente diferente a una óptica que independientemente de donde estés situado vas a ver desde lejos el difusor o vas a ver desde lejos la óptica y la vas a ver en toda su superficie iluminada y vas a ver que está funcionando esa luminaria en cambio con este cuando sabes del ángulo del ángulo de debajo aquí de la parte visible pues no lo vas a ver vas a tener muchísimos ángulos en las que no va a saber la luz y te va a parecer que está apagado incluso mira yo siempre tenía vale hay como resumen también Miguel lo que podríamos hacer es que ese tipo de sistema sirve para reducir el deslumbramiento para evitar ver la fuente de luz encendida salvo que debajo y eso viene viene definido así porque tiene un grado de apertura bastante estrecho por lo que se debe de colocar ese tipo de sistema debajo de zonas a iluminar ya sea un pasillo sea una mesa o sea un mostrador zonas que queremos iluminar y no queremos que desde la distancia se vea la fuente lumínica o desde donde se está iluminando que al final es un efecto que también queda muy bonito el iluminar y que el usuario no sepa desde donde se está iluminando o tener por lo menos el techo bastante limpio y bastante disimulado lo que es la fuente de luz si es el concepto que si no conoces pues al menos puedes ir a un sitio miras hacia arriba y te parece que es que todo apagado y miras hacia abajo y ves que está iluminado o no es que miras hacia abajo pero te da la sensación que hay luz pues si está apagado es ese concepto esa sensación y déjame decir que has comentado no son ángulos cerrados porque puede parecer puede parecer que con esta carrecilla vas a cerrar los ángulos pero justamente os estaba enseñando aquí una que es redonda y una que es cuadrada esta cuadrada es la última de los últimos diseños y desarrollos es una óptica de 90 grados a pesar de que con esta rejilla conseguimos un ángulo de 90 grados incluso me voy a echar la imagen que os quería compartir para entender el concepto y esta imagen aquí que me va a servir incluso para dos cosas aquí vemos una comparativa entre diferentes rejillas y diferentes palcantes es la que tenía para explicar el concepto aquí es lo que estamos viendo y es una foto muy de cerca estamos viendo aquí como la rejilla está oscura y entonces vamos a conseguir ese efecto que decíamos de la itandarco o de luz discreta y yo esta foto me voy a servir a otra cosa porque con este tipo de sistema con este concepto ya no es pensar solo en iluminación lineal en todo lo que estamos viendo comparado con las ópticas lineales sino que al ser módulos módulos así de 280 que también impuestran esa longitud del estándar Zaga de 280 en este caso lo que podemos hacer es incluso pantallas incluso pantallas y ¿por qué lo digo? porque con el tema de de las pantallas pues sabemos que eso debe ser pues un difusor o un difusor o un prismático en el que pues lo dicen no es prismático y es de bajo GR muchas veces pues ya comercialmente que tienen un GR 19 entonces ¿cómo realmente puedes hacer una pantalla y tener un GR muy bajo? y cuando es muy bajo puedo hablar de 16 incluso tenemos con la óptica esta de 65 la que hablamos redonda tenemos UGR de 15.2 15.5 15.9 cuando hacemos los cálculos y es gracias a utilizar este tipo de concepto de sistema en el que combinamos esta óptica de 65 con con esta con esta rejilla y para ser puristas digamos estos números que digo de 15.2 15.5 de UGR hablaríamos de luminarias de 2.000 lúmenes por medio me gusta puntualizar que bueno a mí me voy a decir oye pero ¿cómo que 15.2 y cuántos lúmenes? pero como pones 4.000 lúmenes ni de coña ¿no? no hablo de lo típico de 2.000 lúmenes por metro que es como nos gusta referenciar cuando hablamos de estos números porque con una lúmena de 2.000 lúmenes por metro con este tipo de óptica estamos en un UGR como veis pues muy por debajo de los 16 oye pues mira pues esa es una solución interesante para cuando tenemos que hacer iluminaciones en lugares de trabajo ¿no? donde se necesita un bajo UGR y donde se requiere un confort visual muy bueno ¿no? que no haya ningún tipo de deslumbramiento para realizar trabajos de precisión o tareas en las que se necesita utilizar mucho la vista sería bueno utilizar este tipo de aplicaciones pues habéis cogido esta imagen porque no es la típica de línea que dirían vale es el conflicto de línea pues yo creo que es muy importante dar un giro también a todo el tema de la iluminación con paneles ¿no? 60 por 60 o 200 por 300 con este tipo de concepto y que podamos realmente tener un ugrito muy bajo de las luminarias pues más más técnicas totalmente de acuerdo Miguel mi enhorabuena por sacar este tipo de soluciones porque creo que debemos ir siempre dándole una vuelta de tuerca al tema de pantallas paneles líneas continuas incluso poder hacerlo como si fuera un módulo de LED que ahora también se ve mucho en el mercado pequeños módulos en los que tú los ubicas en el techo empotrados se ven muy disimulados se ve el techo muy limpio ves la iluminación donde la necesitas y se consiguen efectos muy interactivos iba a preguntar Miguel para concluir la terrestre ¿hacia dónde va el futuro de las ópticas secundarias? ¿hacia dónde vais encaminados vosotros? ¿o hacia dónde creéis que va la tendencia? no sé si es una pregunta muy abierta muy de tu propia opinión pero ¿qué vamos a ver en los próximos años en cuanto a la evolución de las ópticas secundarias? yo creo que donde más atender y cuando les está comentando las ópticas es de nueva generación uniónce aquí porque opinando continuamente las ópticas y es por la forma que tienen es conseguir que sea una superficie una superficie totalmente iluminada y me dirás pero si hablamos de ópticas tendría que decir que el futuro es a dirigir mejor la luz a conseguir que sean más eficientes pero yo creo que por fotometrías habéis visto un ejemplo de un modelo lineal que teníamos nueve ópticas diferentes obviamente podemos sacar más ópticas pero ya no no es por futuro o por desarrollos o por tecnologías es cuestión de ponerse a diseñar nuevas ópticas con diferentes ángulos yo creo que hacia donde tenemos que ir es a conseguir pues cada vez este la comentaba de que será totalmente homogéneo y aunque no sea realmente un concepto importante desde el punto de vista técnico para mí es importante porque va a conseguir que toda esa gente que dice no quiero ver el punto y que al final frena muchísimos proyectos y acaba poniendo muchísimo difusor mi idea o mi comentario hasta ahí es consideramos que sería uniforme ya no por el tema técnico eficiencia y situación muy bonita sino para todos esos aspectos que se frenan o que se van hacia difusor y que por tanto estamos haciendo un sistema menos eficiente incluso con menos confort visual lo que no era muy supuesto que no sea un freno y que por tanto escojan óptica y al final sea un sistema con un consumo menor con más eficiencia con una vida útil y más alta de ley y todo lo que hemos comentado de las ventajas entonces nos voy a un poco hacia ahí realmente por eso por cambiar la mentalidad o la elección de muchos profesionales de la educación Perfecto pues nada y nosotros estaremos aquí para verlo esas novedades esas nuevas tendencias no pero sí que es cierto que estoy contigo que imagino que el sector evolucionará a mejores eficiencias soluciones de ópticas más apropiadas por aplicación en función del tipo de aplicación poder hacer enfoques más limpios no no tener por así decirlo pérdidas lumínicas donde no queremos iluminar y bueno pues yo creo que está bien que se estén sacando este tipo de ópticas y de soluciones para que cuando hacemos cálculos lumínicos hacemos diseño que podamos directamente iluminar aquello que necesitamos Correcto Bueno Miguel pues por mi parte un placer darte las gracias por estar hoy con nosotros muchísimas gracias También puede ser un placer realmente es creo que el concepto me encanta de tertulia aunque me he puesto fotos y es aquello que dice me has estado preparando cosas pero realmente estar un rato contigo que además siempre lo haces muy ameno con tus preguntas y entonces que se va justamente para eso comentaba por lo de ir más a la óptica porque que llegue de una manera a la gente no con charlas técnicas que a lo mejor ya ni atienden o no ven sino pues con tertulias como estas en este caso y por lo que comento de las ópticas y de que tiendan hacia ahí en vez de difusor pero en todas las otras que también estás haciendo pues hacerlo de esta manera tan amémico entonces la gente pues sí que que siga que vea los vídeos que se suspira y que lo vaya viendo así que felicidades nuevamente y adelante Muchísimas gracias Miguel eso nos da energía para continuar y además te aseguro que lo vamos a hacer Muchas gracias Chao Chao Chao